Las zonas apartadas del Valle del Cauca también recibirán la vacuna COVID-19 de una sola dosis, pues una gran población de los vallecaucanos viven en cabeceras municipales y corregimientos. Así lo indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental. Estamos yendo a las zonas rurales cercanas y estábamos esperando para ir a las zonas rurales dispersas que nos llegue la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis. Para ellos tenemos reservados unos esquemas de vacunación, corrido. Valga la pena decir que en el departamento del Valle del Cauca el 80% de la población vive en cabecera municipal. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos en cabecera municipal y en algunos corregimientos que tienen población grande nos estamos desplazando. Y para los rurales dispersos los estamos dejando al final porque están protegidos por un lado y por el otro lado porque estamos esperando una sola dosis para hacer este ejercicio más rápido. Por otra parte, Buenaventura fue elegida junto a tres departamentos para vacunar a la población mayor de 18 años. Esto como piloto en Colombia para continuar inmunizando. Desde el malecón Bahía de la Cruz informamos a toda la comunidad que en el distrito de Buenaventura ya se encuentra abierta la unificación de etapas. Es decir, que cualquier persona mayor de 18 años que habite en el distrito de Buenaventura puede acceder a vacunación sin importar si tiene o no comorbilidad. Ya no tenemos unas barreras para acceder a la vacuna. Recordemos que hasta el momento se han aplicado un millón de vacunas contra el coronavirus y ya 400.000 habitantes cuentan con las dos dosis de las diferentes farmacéuticas.